¡Hola Makers! Soy Nayib Luis Vallejos de Robotic Space NB. El día de hoy hacemos este video para agradecerles a todos ustedes por el apoyo brindado al canal. En estos últimos dos meses hemos crecido abismalmente desde 100 suscriptores hasta 1000 suscriptores como tal. Y para ello, ¿qué mejor forma de celebrarlo? Generando una semana de talleres gratuitos a través de YouTube Streaming. De lunes a sábado de 8 a 10 de la noche hora de Bolivia. Por otro lado, también quiero agradecer a la electrónica Enchúfate Pero Ya, que es una electrónica de acá de Bolivia. La cual nos ha ido brindando apoyo con la adquisición de sensores y actuadores para que nosotros podamos obsequiarlos a todos nuestros participantes. Es por eso que ahora para este video vamos a sortear tres módulos, entre los cuales tenemos... Este módulo joystick... Un sensor de línea... Y un sensor de sonido. Para que puedan acceder a estos premios, en el caso de las personas de Bolivia, lo único que deben hacer es compartir este video por sus redes sociales con el hashtag RoboticSpaceNB. Y también indicando el departamento desde donde nos siguen, para que nosotros posteriormente podamos ponernos en contacto con ustedes. Vamos a escoger a tres ganadores dependiendo la mejor publicación que realicen a través de sus redes sociales como tal. En el caso de las personas que nos siguen de otros países, deben compartir el video indicando de qué país nos siguen. Como no van a poder acceder a los sensores y módulos, se les va a dar un cupón de descuento a la primera persona de un 50% en un siguiente curso que lancemos. No se olviden generar el hashtag RoboticSpaceNB. Por otro lado, también acabamos de cerrar un colaborativo con Making Home de Perú. Making Home es una empresa que se encarga de hacer desarrollo de proyectos y de sistemas embebidos como tal. Entonces, ellos también nos van a dar un pequeño incentivo para ustedes y para poder acceder a él, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Deben ir acá y hacer clic en el link de acá arriba. Deben suscribirse al canal de YouTube de Making Home. Luego, crearse una cuenta en su página oficial y deben ponerse en contacto con ellos. Para que puedan darles acceso a una conferencia gratuita sobre desarrollo de proyectos por el motivo de estar suscritos a nuestro canal y al de Making Home. Por otro lado, también vamos a generar diferentes tipos de talleres, diferentes tipos de cursos a lo largo del canal. Y para eso, necesito que por favor en la caja de comentarios nos digan qué sugerencias tienen. Desean un curso sobre robótica interactiva, sobre robótica móvil. Cualquier sugerencia que tengan en base a las placas con las cuales trabajamos. Es decir, Arduino, NodeMCU, Raspberry Pi, SP32 y el STM32. Dependiendo a cualquiera de esas placas que deseen un nuevo curso o tutoriales nuevos o talleres indígenas. Vamos a pasar a generar diferentes áreas dentro del canal. Donde va a estar especificado una parte solo para los cursos. Otro solo para el manejo de sensores y actuadores. Como tutoriales y también un específico solo para talleres eventuales que se van a realizar cada determinado tiempo. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos para las conferencias.